Hola amigos de YouTube, yo soy Jules y bienvenidos a la serie de Falcao Señores, gracias por el apoyo que tenía esta serie, por eso decidí hacerla igual, le tenía muchas ganas Y pues bueno, muchos de ustedes decían, bueno Jules, menos mal empezar esta serie a ver si Falcao le va bien Y bueno, otros gracias a Dios se dieron cuenta que estaban activas las transferencias en el primer periodo de Rooney Se habían ido con Real Madrid, pero no, volví a empezar la serie Y ahora sí, tengo la plantilla del Manchester y todas las plantillas como están Y pues bueno, en el primer partido de Falcao va a ser contra el Español, señores Un equipo que él ya conoce por el tema de la Liga Española cuando jugó con el Atlet Bueno, en sus comentarios hay muchos que no se ponen de acuerdo, si jugamos de día, si no, si no, si no, si jugamos como Falcao Como el equipo, es verdad que en la serie de Brian jugábamos como Brian, así que en la serie de Falcao Vamos a jugar como Falcao, también pongan en sus comentarios si quieren partidos completos o son las mejores jugadas Y pues bueno, ¿por qué tengo que manejar a Luni? ¡Quiero Falcao! Luni, ¿eso te pasa? Yo quería Falcao Pero bueno, vamos a ver si ya mismo empezamos Bueno, todo se prepara, señores, aquí Aquí, ustedes recuerden decirme en sus comentarios que quieren partido completo o partido O son las mejores jugadas Bueno, aquí mostramos a Marco Rojo, que es también nueva contratación de este semestre en el Manchester United Como yo no soy vangal, no puedo controlar el equipo ni los cambios, pero me han dejado de inicialista, señores ¡Todo listo para el debut de Falcao! Aquí contra el Español en un amistoso Y este partido arrancó y es re Falcao Se la quitaba a Luni, señores, viene ahí Falcao con el balón Falcao, ¿qué buscas? Va, ¿quién es ese? No sé, no me salen los nombres Vamos Falcaito, vamos Vamos, uy, muy bien el paso ¡Oh, no! Empezamos mal Empezamos mal, pero tenemos 8-6 de marcación Bueno, yo creo que les voy a dar las mejores jugadas de este encuentro Falcao con el balón No encuentra a quién entregársela Se la entrega por ahí abajo Creo que ese es Blin Ahí está, mándemela ¡Uy, qué buen pase! Pásese a TCC, Falcao Busca, Dios mío, es que claro, el fútbol europeo es un poquito más difícil Ahí la pared ¡Uy, muy bien Falcao! ¡Le va a pegar Falcao! ¡Le pegó Falcao! ¡Y paso cerca! Y la hinchada del Manchester que se empieza a poner feliz Porque, bueno, y aquí le van a poner la tarjeta Póngale color, señores Aquí al jugador del Deportivo Español, Víctor Sánchez Señores, ¿por qué le puso la tarjeta? Pero bueno, vemos que Falcao Su primer disparo con la miseta del Manchester con la falta Ahí va a ser Rooney ¡Uy, se le quitaron! Se pierde la jugada ¡Muy bien! La oportunidad de Falcao ¡Le pegó! ¡Le pegó! ¡Le pegó! ¡Uy, le atapó el portero! Oportunidad de Falcao Que llegaba Desbordaba Muy bien el equipo El jugador colombiano El Tigre Que busca, señores El Tigre que busca Vamos a ver Si le sale la opción No tiene que pasar, señores Hay que ser descarga Atención, qué peligroso ¡Peligroso Falcao! ¡Le pegó a usted! ¡El defensa quinta! ¡Bien, Falcao! ¡Muy bien, Falcao! El Tigre Luchando por conseguir su título Su posición ¡Uy, pero empezamos entrando mal Falcao! ¡No importa! ¡El pase de Falcao! ¡Para Runy! ¡Le pegó Runy! ¡Pegó en el palo! Falcao asistiendo, señores Ahí La dupla con Runy Muy bien, muy bien Hay que De ese modo No hay que ser tan individualistas Porque seguramente La lograremos Hacer algo Ahí está Falcao El balón pasa ¿Quién será ese? Déjeme correr Ahí corrió Corrió Falcao ¡El pase! ¡El pase! Muy bien Ahí se le iba a largar Pero Falcao corre Y bien ¿Cómo corre Falcao por el balón? Va a llegar el gol Va a llegar el gol Muchachos Va a llegar Falcao con el balón Corriendo por la banda Trata de sacar uno No puede sacar Pasa con Runy Runy se acercó Runy ¡Ay! Pero se la pasaste a Fellaini Runy ¿Qué pasa? ¿Por qué no me la pasaste a mí? Hubiera superado Runy ¡Me pegó Falcao! ¡Uy! ¡Qué mal le pegaste! ¡Qué mal le pegaste! Falcao Buen Runy Un tiro Un tiro a puerta Falcao le está bajando La calificación Necesitamos un poquito Más de tiempo Para que se adapte Al club Amigo Recordemos que viene De una lesión Falcao Muy bien Muy bien Falcao con el balón Ahí en el área Le llegan Le llegan Pero Falcao Buen defensa Buen delantero Perdón No puedo Mentiras Fellaini Se la vuelve a Falcao Muy bien Tiene ahí Señores Falcao Intenta amagarnos Pues no lo dejan No lo dejan ¡Uy! Señores intentaba Falta Falta Pítela Pítela Provocamos una falta Señores Ahí con el regate Nos la hizo El Crespito Ese Tom Sollar Por la tarjeta Muy bien Falcao Muy bien Empezamos bien Empezamos bien Con Falcao José Cañas Tante tío Que le has cascado A Falcao Nos la dejarán cobrar La falta Veamos otra vez La falta El tigre ¡Uy! Como se lo ha enganchado Pero bueno No la va a cobrar El tigre La va a cobrar Wayne Rooney Ahí está Rooney ¿Qué cobró? ¡Qué mal! ¿Por qué no me la dejaste a mí? Dice Falcao Bueno Rooney También tiene la oportunidad Inicia la segunda parte Y entra Angelito de María Se va Carrick Dios mío Otra de las contrataciones De este mes Recordemos que esto Es un amistoso Señores Y pues bueno Falcao No vamos a ir a defender mucho Ahí está ¡Róbala Falcao! ¡Róbala! 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 No mijo Bueno Falcao es colombiano Pero no de los malos Entonces por eso No sabe robar el balón Falcao con el balón Falcao que se apoya Ahí está La tiene María ¡Uy! ¡Puedenme correr! ¡Puedenme correr! ¡Puedenme correr! ¡No me da! ¡Ay! ¡Fascado! ¡Ay! Me dio tos La gripa ¡Ay Dios! ¡Ay Dios mío! Casi no Pero he tenido varias opciones Con el Tigre Falcao Vamos Me gusta esta cámara Para jugar amigos No me pidan que juegue con otra cámara Porque sería horrible Terrible, terrible Falcao con el balón Ahí está ¡Uy! El árbitro que me hace pared Ahí va con Di María Di María ¡Ay! Di María Haces que me bajen el puntaje Vamos Tenemos que inaugurarnos Bueno y cambios señores Entra ¡Uf! Me asusté Sacaron a Rooney Que no Tenía un buen partido Y entró Van Persie ¡Ojo! Y Van Persie Van Persie Como le quieran decir Pero bueno Ahí está Vamos así con Van Persie Nos dejan jugar más Y también salió ¡Uf! Salió buen Rooney Y entró Van Persie ¿Y quién más salió? Bueno Ahí lo tenemos Falcao ¡Oh Dios mío! Bueno Vamos para el pase Para allá Por allá abajo Juguemos con esa banda Salgamos corriendo Por lo menos Aquí arriba Dios mío No sé Aquí por ese El manche Está como raro No juega nada Atención Pase el arranco Para Falcao No creo que la logre Falcao sí la logró Muy bien Engacha Engacha Falcao Uy tiene peligroso Vamos a tener un poquito el balón A ver si Uy Apagamos Apagamos Uy queríamos sacar al otro Le pegó Velaini Bueno Me saqué a uno Espero que eso ayude A que me suben el puntaje 6-4 El puntaje no se ha movido Por favor Ahí está Vamos a jugar Con Felaini Felaini Uy Dios mío Haga un buen pase Haga un buen pase Ahí está Falcao Falcao que Uy no La amarré Ay Dios mío Ya está cansado No me hace los mismos Ah enganche es Falcao Pero está un poquito más protagonista En el juego Buscando el balón Ahí está Vamos a de pronto A ir por una asistencia Uy Falcao Falcao Uy no No es imposible Pero bueno Menos mal ganamos el balón Ahí me la pasó Di María Hacemos ahora a Van Persie Van Persie Déjamela Déjamela Van Persie Ay No se la dejaron pasar Ahí está Falcao Otra vez volviendo Con el balón Ahí está Intenta sacar Que bonita jugada Falcao le pegaba Se lo sacó Falcao Buena jugada Del colombiano Que asustaba El arquero Del español Falcao Ya está cogiéndose Confianza El colombiano Y pronto rugirá Bueno Le llega el balón A Falcao otra vez Juega con Van Persie Van Persie con el balón Van Persie Devuelva a hacerla Falcao Muy bien Falcao con el balón No deja Uy muy bien Muy bien Vamos vamos ¿Qué hacemos? Apoyésemos aquí atrás Uy pero no tampoco La gracia es que se fueran para atrás Otra vez va Falcao con el balón Falcao con el balón Intenta Intenta Falcao Que bonito Como te lo sacaste Falcao Pégale Uy pegó en el aire Y me va a hacer gol Uy peligroso Todo el juego del Manchester Un aire ahí Por el juego aéreo O el juego de Falcao O el juego de Falcao que No ha hecho gol Pero me parece que tiene un buen debut Ahí está Ay falta Falta señor Arrancó Disparos por lo menos Por lo menos dos Por lo menos dos fueron a puerta O uno Así que esperemos Falcao ya Muy pendiente Recuperando Muy bien Felaini Felaini Vamos a marcar aquí A ver si de pronto Es la última oportunidad Felaini Vamos Gane 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 Se acabó Se acabó Señores Señores Bueno Uy escucho chiflíos Dios mío Que pasa Hinchada del Manchester Paciencia Paciencia Nada que hacer Las torrigas están empezando Nada temporada Esto se llama pretemporada Son amistosos Deben un poquito de paciencia Bueno hoy no pudimos hacer goles Con el Tigre Mientras le vamos cogiendo el tiro Pero no importa amigos Pongan en sus comentarios Que quieren ver en esta serie Partidos completos Por ejemplo Puedo hacer 3 partidos por capítulo O un partido por capítulo Como este señores Y vamos probando Y vamos probando Vamos a ver un poquito De las mejores jugadas Por lo menos De Falcao Bueno no No voy a poner todas las jugadas Del partido Simplemente la calificación Vemos que en tiros 57 Claro es que Se me desviaron muchos tiros Eso mientras le iba cogiendo el tiro Pero tuve buena calificación En el tema de los pases Vamos a ver Quien fue el mejor jugador Del partido Phil Jones Con un 7-1 Defensa Si de los de arriba Bueno Falcao 6-4 Van Persie 6-6 Bueno ahí vamos Esperemos que comenzamos A Van Gaal Señores de Como nos irá Bueno amigos Esto es todo por el video de hoy Yo soy Jules CF No se les olvide De dejar su like Si quieren ver esta serie Si quieren ver esta serie más seguido Y esto es todo Por el video de hoy Chao No se les olvide de ver esta serie más